Ahí, estás guapísimo. Ahora háblanos y ya terminas el círculo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Te oigo muy mal. Me oyes muy mal. Pues te hemos visto de maravilla. Cómo te peinabas, cómo te preparabas, como todo. ¿Me escuchas bien? Fenomenal. Pues la verdad es que es un placer volver a estar contigo, pero te oigo en la lejanía. Nada, voy a intentar hablar más alto. Pero vamos, las preguntas van a ser cortitas. Fernando, desde el punto de vista jurídico, político también, por supuesto, explica lo que tú quieras, pero desde el punto de vista jurídico, ¿tú le ves algún agarre real? Luego no te voy a preguntar si lo van a hacer, porque ya sabemos que lo van a hacer. ¿Pero le ves algún agarre real para que un gobierno respetuoso con la Constitución y con las leyes aplicase o decretase este indulto? Pues hombre, a ver, es evidente que capacidad y posibilidad tienen. Está legitimado para poderlo hacer. De hecho, se va a hacer. Otra cosa es que la categoría moral de lo que va a hacer sea consecuente con la realidad de la situación que hay ahora mismo y vivimos en España, Carlos. Es decir, yo no me canso nunca de decirlo y últimamente cuando me preguntan, creo que vosotros, tus televidentes y tus oyentes habrán leído al príncipe de Maquiavelo. Bueno, pues este señor encarna perfectamente, no sé cuántos siglos después, la figura de lo que representa aquel libro y de aquel señor. Entonces, con lo cual, a ver, por posibilidad y legitimado está. Otra cosa es que lo que realmente haga, como bien dicho antes, sea consecuente con la realidad de lo que hay ahora mismo y de la situación. Es decir, compara, y no sé en qué periódico lo he leído esta mañana o lo he podido leer, la posibilidad de poder comparar cualquier tipo de delito que está ahora mismo cometiendo, es decir, el indultar a unos secuaces de la asociación de España con cualquier otro delito. Es decir, pues da igual, si por venganza se les ha condenado, es evidente que no tiene sentido que este señor venga ahora a quitarles o a facilitarles la posibilidad de indultar sobre un delito que, lo primero, que es que no debería ni haberse cometido, es decir, puesto que se debía haber evitado que estos señores fueran, lógicamente, procesados porque no se debía haber consentido esa posibilidad. Fernando, es más que probable que haya un recurso posterior a la aplicación de este indulto. Ese recurso lo tendrá que revisar y tendrá que decidir sobre el Tribunal Supremo. ¿Tú crees que ese recurso podrá tumbar el indulto de Pedro Sánchez a los golpistas? Perdón, no te he oído, ¿podrá? Sí, ¿podrá anular el indulto que está preparando ya Pedro Sánchez para los golpistas? ¿Crees que una vez emitido, una vez decretado, lo podrá parar? Hombre, legislativamente y procesalmente, de hecho, se va a instar y se va a instar y se va a tratar. Otra cosa es que, como no hay tampoco mucho precedente en este sentido, pues la verdad es que resulta, por lo menos contradictorio, en el sentido de que cuando se estudie realmente los motivos por los que se recurre lógicamente esa decisión pueda ser suficientemente de peso como para poder frenar. No tengo ahora mismo el conocimiento si realmente se va a poder hacer o no. Desde luego, se debe hacer obligatoriamente, o deberíamos hacerlo obligatoriamente, que de hecho, pese a la decisión que va a tomar el gobierno ante una situación tan solamente, pues bueno, no delicada, sino horriblemente real de lo que estamos viviendo actualmente. Es decir, tenemos o pasemos un gobierno que nos va a costar muchísimos años en la historia olvidarle. Con la experiencia que tú tienes jurídica, ¿te suena o recuerdas algún país en el que haya habido un indulto de esta magnitud? ¿Un indulto para perdonar a esas personas que han ido en contra de todo el sistema constitucional? Pues en la historia, desde luego que no, Carlos. Es decir, nosotros sobre nuestra jurisprudencia pesan muchísimos años, quizás seamos de las naciones y sobre todo del sistema legislativo y judicial más antiguos que tengamos ahora mismo desde la historia moderna, en el mundial. Y yo no conozco de ningún otro país que sea o que haya sido capaz de poder llegar hasta el extremo en el que estamos nosotros viviendo. Pero padecemos una enfermedad, Carlos. La sociedad nuestra padece la enfermedad del sueño, como si nos hubiera picado cualquier tipo de mosquito raro en la selva y esté la sociedad adormilada. Nos estamos conformando con tantas cosas. Yo siempre digo, una de las cosas que aconsejo siempre es ya no solo leer la prensa diaria, sino leerse el BOE. Es decir, en el BOE se ve día a día lo que este gobierno, maldito, está haciendo de nuestra sociedad y sobre todo de nuestro establecimiento, de las garantías que tenemos para que podamos proseguir con una democracia más o menos sana, que por supuesto ya no la es, está totalmente corrupta. Y gracias al poder político de los dos. Por eso vuelvo a referirme que quizás la persona que mejor encarna esta figura de lo que he dicho antes de Prince M. Cabelo, que ya te digo, de 1530 hasta ahora ya se ha pasado tiempo, pero es que perfectamente encarna a este individuo esa forma de ser, con lo cual complicado. Yo no lo he visto nunca en ningún país. Posiblemente exista o pueda existir que no nos vamos a enterar, puesto que China, como bien sabes, es una república comunista y es totalmente hermética, como en cualquier otro país totalitario, como Venezuela, por ejemplo. Vamos, no lo vamos a saber nunca. Fernando, te veremos el 13J, 12 de la mañana, es que vamos a hablar ahora con Rosa Díaz, así lo vamos ya cebando. Perfecto, perfecto, Carlos, pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Venga, un abrazo, Fernando. Vamos a ir a publicidad.